En relación a la contienda política del 2015 por la Alcaldía de la Capital y la Diputación Local, el diputado federal Francisco Arroyo Vieira aseguró que Edgar Castro Cerrillo es su candidato, asegurando que además era gallo de varios. Afirmó que independientemente de quien sea, quiere que el próximo presidente municipal tenga energía, honradez y que no tenga vanidad. Bueno, yo creo que es el gallo mío y de mucha gente, pero hay otros que aspiran también. No, pues hay otros muchos que andan aspirando, yo sería un voto más. Lo que sí quiero es que en la presidencia municipal, pues haya una gente con energía, con honradez, sin vanidades superplas, y una gente que se dedique con todo amor y de todo corazón a servir a la ciudad. Para la diputación, el diputado federal afirmó no saber quién sería el candidato, porque aún se están haciendo los consensos necesarios para tener el candidato óptimo. Arroyo Vieira aseguró que no hay elección fácil, pero en función de competir con buenos cuadros se podrá triunfar. No, pues no sé, porque estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo, ¿qué les diré? Los consensos necesarios para quienes sean los candidatos, mujeres y hombres, pues tengan el respaldo de todos y tengan éxito en su campaña. Todas las elecciones son difíciles, no hay elección fácil ya, pero si vamos con buenos cuadros tenemos amplísimas posibilidades de triunfar. Sobre todo aquí en Guanajuato Capital tenemos amplísimas posibilidades de triunfar con algún cuadro ameritado que ya haya probado a la sociedad que es capaz de gobernar. Para finalizar la entrevista, el diputado reconoció el trabajo del dirigente local y al parecer dirimieron sus diferencias y van juntos en el trabajo partidista con su líder nacional. Creo que el presidente del partido a nivel local está haciendo un esfuerzo de consenso que se lo reconozco. Y yo creo que hemos sentado las bases para ir juntos, para tenernos respeto y repito, para llevar candidatos consolidados. Tanto Santiago García como su servidor hemos platicado con César Camacho de que nuestro interés es entregar buenas cuentas porque necesitamos aportar al Congreso Federal un número importante de diputadas y diputados. Tenemos que aportarle al Congreso local un número importante de diputadas y diputados y muchos alcaldes que reflejen la intención de la gente de vivir mejor. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.